Sin filtros, Yuri habló sobre la adicción que padeció por años. Durante una entrevista con Nayo Escobar, Yuri habló sin filtros sobre uno de los excesos que vivió en las décadas de los 80s y los 90s, revelando cuál fue su mayor adicción. La cantante contó que vivió una adolescencia desenfrenada bebiendo y fumando. Sin embargo, reveló que su exceso más grande siempre fue el amor. Por lo que llegó a ser muy noviera. Lo mío no era la droga, la pachanga, no. Lo mío era, ese me gusta, me lo trae. Oye, pero es casado. Ay, pero no, capado, tráemelo. También confesó que llevar su vida de esa manera tuvo consecuencias casi mortales. Un papiloma cervicuteíno, casi cáncer. Sí, que casi me mata. Porque yo estaba media happy day cada vez que me acostaba con los señores, ¿verdad? Y nunca me cuidaba. La intérprete de Maldita Primavera encontró la manera de mejorar su vida a través de Dios, aclarando que de no haberse vuelto cristiana, se hubiera vuelto ninfómana. Pero sin embargo, Yuri le confesó a Escobar que a pesar de que las tentaciones aún no se han ido de su vida, ella siempre se mantiene cerca de su esposo, Rodrigo Espinosa, con quien lleva 28 años de matrimonio. Recuerda darle like y activar las notificaciones para enterarte de las últimas noticias. Gracias. 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 Gracias.